Somos Deporte En un partido del 0 en su valla En otro partido en donde solamente le convirtieron un gol Le convirtieron un gol Dando buenas actuaciones De la defensa y sobre todo de su arquero Pero bueno, vamos a meternos en imágenes para repasar Cómo fue el juego defensivo De coronar ante arriba O buscanos en Facebook Porto Santa Fe Y disfrutad de nuestras promos Bueno Una defensa que fue ayudada por el medio campo Y fue solidificando Su accionar En este partido en donde River tuvo mucho la pelota Pero le costó llegar A crear Situaciones de gol Sí tuvo que irse O debió Mereció algo más River en el primer tiempo Pero no fue un equipo que Llegó Muchas veces al arco rival Este River Bien plantado Colón en defensa Al igual que en el partido ante Quilmes Le cuesta un poco todavía el juego aéreo Y le va a seguir costando seguramente el juego aéreo Precisamente digo Por algunos desacoples que se vienen dando En la defensa de Colón Pero sobre todo por el lado de Landa y de Carnielo Da la sensación de que El técnico encontró los dos centrales Después habrá que ver cómo sigue Urribarri Cómo sigue Alcoba por el sector derecho Pero los centrales hoy ya están Son Landa y Carnielo Esto es indudable Más allá de algún error que puedan llegar a tener en algún partido Landa jugó muy bien ante Quilmes Y fue uno de los baluartes de este Colón Ante River en el Monumental Un Colón que se prepara para recibir a Rosario Central El próximo domingo a las 4 de la tarde Todavía sigue ese horario de 4 de la tarde Habrá que ver si se modifica O en definitiva no Diego Ceballos es el árbitro del encuentro Me nota aquí Ernesto Cantero A quien ya voy a saludar Decía Diego Ceballos Un Diego Ceballos que No está dirigiendo bien Como la mayoría de los árbitros del futuro argentino No tienen un buen año Muchos errores Vaya uno a saber a qué se debe esto Pero hoy como decíamos ayer No hay grandes referentes En el arbitraje nacional Y cuesta un poco Al no haber referentes Tener a uno que encabece el grupo de árbitros Como para decir Bueno este es el mejor Y estos 3 o 4 son Dan garantías Hoy da la sensación de que ningún árbitro Da las garantías necesarias Como para ir tranquilo O mirar un partido tranquilo Lo cierto es que la defensa de Colón Como decimos Se ha solidificado Y que Más allá de no estar jugando bien De que le falte En mitad de cancha De que todavía la delantera Le falte bastante Los equipos se arman Detrás para adelante Y Reitero Teniendo una buena defensa Más allá de la actitud Que es Innegociable En cualquier partido Teniendo una buena defensa No digo que Colón Va a ganar Muchos partidos Pero si Tendrá más chances En alguno de estos partidos Y para hablar de la Reserva Ahora si de Colón Y de River De otro buen triunfo De la Reserva Zavalera Estoy con Ernesto Cantero ¿Cómo va? Hola Leo ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos Muy bien Tenemos que seguir hablando De La gran victoria Como lo fue en Primera División También La gran victoria De Reserva Los chicos Campeones Que están defendiendo el título Y muy bien Porque Le ganó a River Un tanto contra cero Con el gol de Facundo Callejo Con la gran actuación También de Andrés Merin Al contener un penal Y es ahí donde se lesionó Del hombro Después entró Nacho Lobera Ex Ateneo Inmaculada Donde tuvo también Una muy buena actuación Otra victoria fundamental Y lo mantiene En la punta Del campeonato de Reserva Conjuntamente Ahora con Atlético de Rafaela Que es Los dos únicos punteros Así que hay que ir Un rato antes Ahora el partido Es el domingo A las 16 Con Rosario Central Sí señor Bueno Dos de la tarde Dos menos cuarto Ya hay que estar instalados Viendo la reserva De Colón Frente a Rosario Central Y seguimos manifestándolo La muy buena actuación De los chicos Hablábamos de Federico Jordan La vez pasada Frente a Quilmes Que se puso el equipo Al hombro Hablábamos también De Andrés Merin Ahora lesionado De Arguello Ahora le tocó A Facundo Callejo Convertir Es decir que El técnico De primera división Forestero Ya tiene Supongo En vista A todos estos pibes Que están Demostrando con creces Que piden Primera división Así que Muy buena actuación Bueno Vamos a las imágenes De esta reserva De Colón y de River El verdadero origen Del sabor Está en la naturaleza Y Tresal Los lleva a tu mesa Todos los días Tresal La sal Siempre corrediza Pescadería Alexis Gran variedad En pescados frescos De río Mar y mariscos Única dirección Avenida Galicia 1199 Envíos a domicilio Al 4690989 O al 4989 Pescadería Alexis Toda la confianza Ahí están los chicos Bueno La verdad Un compacto Sacado de un canal De televisión River Platense Me dicen por aquí Con muy poquita Llegada de Colón Y mucha llegada De River Para ver si el partido Fue de esta manera Si es River Platense Pasarán el gol de Colón Exactamente Bueno Mering en el arco Sandrigo Matías Dándolo Luis Castillo Perdón Y Franco Leis En la defensa Franco Leis Cristian Sainz Jerónimo Poblete Federico Jordán Marcelo Arguello Víctor Casado Facundo Callejo El once titular Del equipo De Mario Sacua Facundo Callejo Fue el titular En este equipo Tuvo algunas situaciones De gol River Que no pudo concretar Hasta hubo un penal Discutado por Tomás Martínez Para River Que fue atajado Por Andrés Merin Que no es el primer penal Que no es el primer penal que ataja Así es Antes Merin Que después fue reemplazado Por Ignacio Lovera Tiene para el rato Con la lesión del hombro El chico Merin Está cierto Es que Ese fue el penal Esto cobró Una vergüenza Un caradur Me parece que no fue Un caradur Le sacó la pelota Bueno Llegó antes Merin Me parece Sí, sí Por suerte Para Colón Merin Termina atajando el penal Y ahí se lesiona Y en esa misma jugada Ahí se le sale el hombro E inmediatamente Entonces culpa del árbitro Claro Culpa del árbitro Totalmente Para mí no fue penal eso Bueno Un gran saludo a Merin Y a todos los chicos Que la pasaron muy mal Después del partido La gente de River Tuvo mejor idea Que sentarlos En la misma platea En donde se sientan Hinchas de River Sí, lamentable Para ver el partido Lamentable Creo que la gente De Colón va a accionar Los dirigentes de Colón Ante esta medida De instalar en la reserva En la platea de River Y siempre hay algún pavote Que cree que Porque hay alguien Que tiene otros colores Otra camiseta Tiene derecho A ir a insultarlo A pegarle A tratarlo mal Pavote muy suave Estúpido directamente Y en definitiva Esto fue lo que hicieron Con chicos que juegan A la pelota Exactamente Son cosas que pasan En el fútbol argentino Y por algo no van mal Los visitantes Al fútbol argentino Y Ahí está el gol de Calle Vamos a terminar Sin gente Directamente en las canchas Vamos hacia ese camino Culpa de los dirigentes En gran parte Culpa de estos dirigentes Que abalan a los barras Que llevan a los barras A la cancha Que les permiten A los barras Vivir del fútbol Y que Generan Que pasen un montón De cuestiones Dentro de la cancha En este caso Puntual Si fueron plateístas De River Es culpa de la sociedad Que tenemos Exactamente Que no ha aprendido Absolutamente nada En 10 años O en 20 años O en 100 años Y que además Cada vez que hay un hecho De violencia Si le pones una cámara Y un micrófono A la misma gente Que agredió tal vez A los poderes de Colón Terminan diciendo Que es una vergüenza Que la policía Que la gente Que los barras Básicamente son Personas comunes Lo que a veces hacen Hacer lío Dentro de la cancha Se viene Julián Boccolini Que está allá afuera De los gritos Si, si Parece que está hablando De los gritos Por el celular Vaya uno a saber Y después tenemos Nacional y Colón De San Justo por liga Si, tenemos Mucho material De liga de Santa Fe Acá estoy Me voy Dentro de un ratito Vengo Enseguida Regresamos Vamos a la pausa Con un clip de rugby Encontrá la victoria Dentro y fuera de la cancha Vení a Musimundo Y celebra todos los días Increíbles promociones Con la tarjeta de tu banco Y los beneficios exclusivos De comprar con Crédito Musimundo Presenta toda la información De rugby Musimundo Ven, 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 vienen Los muchachos se entretienen Ven, 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 vienen Los muchachos se entretienen Todo puede ser Para una mujer Todo puede ser Moda, moda, ven, 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 ven Cada vez más son Nicolino Roche Ahora se va acabando Ven, 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 ven ¡Ey!